La falta de estrategia o de pensamiento estratégico en tu equipo tiene que ver con la falta de experiencia y práctica planteándoselo en el día a día personal. Y en tu caso, ¿cómo vas con tu equipo a la hora de hacer estrategias? ¿Le sale con facilidad la estrategia a tu equipo o le cuesta poner en marcha pensamientos estratégicos que os ayuden a convertiros en la nueva versión que queréis? Como equipo, como organización o como departamento, aquello que estéis gestionando. Mi experiencia con equipos de dirección es que no siempre está la gente al nivel que tendría que estar, no siempre tienen ese pensamiento estratégico todos los directivos, todos los miembros del equipo. Y lo que me encuentro es a mucha gente que tiene dificultades y que les cuesta plantearse quiénes van a ser ellos como equipo y como empresa, como departamento dentro de cinco años. Y me sorprende porque de alguna manera sería algo deseable que si llegas a un puesto de directivo, bueno, pues tuvieses esa capacidad estratégica, tuvieses esa capacidad de pensar en cómo quiero llevar a la gente que depende de mí al siguiente nivel. Porque generalmente cuando tú tienes un equipo, a su vez los miembros de tu equipo son directivos de sus respectivos equipos y al final tienen que inspirar a alguien. Pero más allá de que para muchos jefes piensen que lo ideal es que ellos tengan la forma de ver las cosas, se la pasen a su gente y a su vez estos simplemente obedezcan de forma mecánica. Mi lectura de esto es que no debería funcionar así, debería ser que tú tienes una visión como equipo, como organización y que luego cada uno de los miembros del equipo cuando lo bajan, bueno, pues tienen una forma de interpretar que les permite no solamente que se enriquezca, sino que además también cada uno siente que puede aportar su granito de arena en su estilo, en su forma de hacer y lógicamente sin desalinearse de lo que se busca, pero que enriquezcan y que aporten su valor. Y lo que me dice la experiencia es que casi siempre la dificultad que tienen los equipos directivos para trabajar la estrategia, generalmente dirá nunca en el líder, que al final es que nos contrata y tiene claro que tiene que trabajar ese aspecto, viene en el caso de su equipo por una razón muy sencilla y es que no tienen experiencia desarrollando estrategias. Y me refiero especialmente a estrategias personales, no tienen la costumbre de pensar quiénes quieren ser ellos dentro de 5 o 10 años, no se atreven o no se plantean cómo pueden ellos gestionar su futuro yo y su propio futuro en general, desarrollando nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas actitudes, adquiriendo nuevos roles, soltando credencias históricas, desapegándose del presente que tienen, dejando de creer que todo siga siendo lo mismo, para plantearse qué va a ocurrir distinto a medida que avanza, porque la gente no se da cuenta de que si tienes el vaso lleno ya, y no paras de hacer cosas y tienes siempre toda la agenda completa, tienes que quitar agua del vaso, tienes que vaciarlo, para que entre otra calidad de agua, entre otra calidad de actividades, pues si tienes 24 horas y las tienes completas, incluidas en el sueño, pues tienes que quitar cosas para poder poner actividades nuevas que te lleven al futuro que quieres. Es algo muy simple de entender cuando se explica así, pero mucha gente está tan apegada al presente, a veces incluidos los líderes, que no se dan cuenta de que el futuro no va a ocurrir si no transforman su agenda, si no transforman sus decisiones, si no transforman sus creencias, si no transforman en definitiva su presente. Y para ello hace falta que tengas un pensamiento estratégico que te ayude a hacer lo que he contado en otro vídeo que le llamo Estrabismo Corporativo. Un ojo a presente y un ojo a futuro. Un ojo a qué tengo que hacer, seguir haciendo hoy y qué tengo que hacer nuevo para que podamos convertirnos en quien queremos como equipo o como empresa, etc. Y una de las cosas que quería contarte aquí hoy es que para ayudarles a tu equipo a que eso ocurra, primero te invito a que tú como líder tengas una estrategia personal, a que decidas en quien te quieres convertir, a que seas el ejemplo que puede luego explicarle a tu equipo, a tu gente cómo lo has hecho, porque en tu propio proceso encontrarás dificultades. Y cuando eso lo aprendas, tendrás una forma de modelar, de articular eso que has conseguido y eso puedas contar a ellos. Después que les pidas a ellos que articulen su estrategia personal y decían quiénes quieres ser de mayores, incluso asumiendo el riesgo de que alguno se te puede marchar si se da cuenta que no está en el sitio correcto. Y si es así, mejor, porque si no está en el sitio correcto, no va a aportar todo lo mejor que puede. Por tanto, es mejor que se vaya y sea reemplazado por alguien que en su estrategia de futuro sí pase por estar en ese tipo de empresa o equipo con el que estás tú. Y una vez que ellos se acostumben a entrenar su estrategia personal y tengan la habilidad para hacer esto de forma fluida, entonces ya podrás ponerte a trabajar la estrategia que tienes que hacer tú como equipo o como empresa, insisto, dependiendo del nivel que estés. Y es algo como muy obvio esto de primero lo aprenden pequeñito para mí, que no es pequeño, es tu vida, pero bueno, es algo que parece un poco... que puedes gestionar mejor tú, que puedes trabajar mejor tu visión personal y también lo que damos tu imagen mental de ti mismo de futuro. Y una vez que tienes eso y empiezas a darte cuenta cómo articularla como un plan, ves cómo puedes hacer esto después para tu equipo que depende de ti o con el equipo al que perteneces. Y al final todos empiezas a tener esa habilidad, esa capacidad de pasar de forma estratégica y a darte cuenta de que esto es algo que deberían enseñarte los colegios, que deberías también enseñar a tus hijos si los tienes y deberíamos enseñarle a todo el mundo que se cruza nuestro camino que tienen ganas de aprender. Porque si no lo hacen, lo que va a ocurrir al final es que van a tener dificultades para gestionar la incertidumbre que cada día se va a acelerar más cuando las cosas no paran de cambiar. Así que te dejo aquí con este vídeo consejo. Espero que te haya servido para darte cuenta de que la falta de estrategia o de pensamiento estratégico en tu equipo tiene que ver con la falta de experiencia y práctica planteándoselo en el día a día personal. Y confío en que te des el permiso para hacerlo primero en ti, para que se lo des también a ellos y que después lo hagáis juntos y al final tengáis una estrategia mucho más poderosa, mucho más ambiciosa, mucho más allá de la zona de confort de lo que imaginabas, por el simple hecho que te has atrevido a pensar distinto y te has atrevido a dejar que tu gente saque lo mejor que tiene, saque todo su potencial y lo ponga a servicio de una estrategia primero individual, después de equipo y luego ya de empresa. Así que nada más, aquí te dejo. Si quieres ver más vídeos como este, ya sabes, puedes verlos en innovation.com o también en youtube.com barra innovation. Nada más, te dejo y que puedas practicar las próximas horas y empezar ya con el proceso. Así que aquí te dejo. Hasta luego. Chao.